hola muy buenos días tardes o noches bienvenidos a un nuevo programa del canal de vicente fuentes y de la web ufopolis puntocom putin está invadiendo ucrania y en medio de esta difícil situación médica y geopolítica que tenemos en el mundo a mí me ha llamado especialmente la atención de que antes de que se mandaran los tanques si se fuese a por la primera y la segunda ciudad de ucrania pues rusia mandará pues un equipo de científicos a la central nuclear de chernóvil que tiene una espectacular cubierta para que no salga más radiación y porque lo hizo porque putin necesita conocer todos los detalles de esa central y de hecho que pudo ocurrir en aquel accidente bueno pues os cuento porque el fenómeno ovni siempre se ha asociado a todo aquello relacionado con el tema de la ciencia nuclear no y es absolutamente incontrolable a día de hoy pues ninguna nación de la tierra pues se puede saber cuál será el próximo objetivo cuál será el próximo avistamiento si el tema de los círculos de las cosechas es el primer contacto no se sabe por qué no sé cómo no se puede controlar están como por encima de nosotros si me queréis entender no y entonces pues putin lo primero que ha hecho es ir para chernóvil y en chernóvil ya conocéis lo que ocurrió esto pues fue espantoso 26 de abril 1986 pero es que resulta que cinco testigos que no quisieron dar sus nombres pudieron observar una especie de ser una criatura criptozoológica vamos a expresarlo así que se correspondía con el famoso mothman lo llamaron el ave de 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 chernóvil no gigantescas alas y unos ojos rojos lo mismo que había aparecido en el año 1966 en point pleasant en eeuu algo que es muy interesante porque pues a través de la ciencia de carl jung expresa pues la 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 cantidad de pensamientos o sentimientos que tiene el hombre a la hora de saber qué puede ocurrir en una desgracia próxima a un área determinada y es que carl jung decía que nosotros podemos pues ver algo a través de la potencia de nuestros cerebros aún no descubierta realmente y podemos escenificarla entre todos para saber qué es lo que va a ocurrir y en chernóvil pues ocurrió lo que pasa es que siempre se ha asociado a esta figura con catástrofes y los testigos pues pudieron tener después algo que es absolutamente tremendo que es terrores nocturnos visiones telepáticas tremendas pudieron incluso ver antes del accidente pues sombras sonidos que no sabían de dónde venían y todo antes del accidente y entonces putin lo primero que ha hecho es mandar un equipo totalmente imparcial para saber toda la documentación que hubo y que hay a día de hoy en esta central porque porque evidentemente la central nuclear de chernobyl a día de hoy podría volver a explotar podría volver a tener contacto con él el tema ovni y eso es algo que evidentemente él no puede controlar él sí que puede tener algún tipo de pues intención de invadir por cualquier dirección otras naciones pero el tema de la energía nuclear que hay en chernobyl pues fue su objetivo número uno yendo ya a a través de diferentes ciudades es muy interesante porque este mod man pues efectivamente ahí está una especie de ave negra ojos rojos y siempre se ha asociado a espantos a espantos qué no querría putin que atrajesen a sus planes a los seres que estarían detrás de ajenas inteligencias que habrían descubierto la tierra entonces estamos en algo que es un hecho sin precedentes que un alto mandatario pues efectivamente fuese a por un secreto de estado como es el de ucrania que es el la explosión de chernobyl no y tratar de conocer los secretos del famoso mod man que se está también se se presentó en el año 1966 como decía en en eeuu y que también pues se presentó al año siguiente en donde en esa área pues había un gran puente y murieron 67 personas después de que hubiese un accidente en sus estructuras entonces es bastante interesante yo quería exponeros este programa porque existe este problema que tenemos en la tierra de que el fenómeno ovni no deja de presentarse una y otra y otra vez desde hace miles de años completamente incontrolable para nosotros esto visto en decenas cientos miles de pues de pinturas o de bueno de intentos de expresar lo que les estaba pasando en pinturas rupestres en el arte y ahora con fotografías y con vídeos no y el tema es que putin pues efectivamente pues está detrás de lo que ocurrió con aquel accidente y ahí entra ese mozman que efectivamente pues hizo lo mismo que ocurrió en 1966 y 67 en pocas point pleasant en eeuu todo ello asociado al fenómeno ovni que él no podría controlar pero que el fenómeno ovni si estaría detrás de él por su armamento nuclear entonces bueno aquí dejo este pequeño programa que quería exponeros no y es que bueno pues todas las naciones de la tierra están un poco condenando todo esto pero parece que los planes de vladimir putin pues es por supuesto saberlo todo y el mod man no es una excepción nada más espero que os haya gustado muchísimo este vídeo programa y os espero en el siguiente muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas adiós y